Un invitado especial, un campeón, ya ha venido cuando hace unos meses se trajo el campeonato, el triunfo, el título de lo que fue el campeonato de otoño y ahora se trajo el invierno. Así, dos campeonatos consecutivos y ahora va por un gran desafío a nivel internacional. Hablamos de Santiago Basta Rica, así que los saludamos. ¿Cómo andas, campeón? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andas? Bien, bien. No tan bien como vos, imagino contento, ¿no? Sí, mega contento y la verdad sorprendido y bueno. ¿Por qué? Y porque la verdad yo no esperaba tener estos resultados, así que bueno, sabíamos que íbamos a andar bien, pero nunca me esperé tantos títulos de este año. Bueno, pero esto implica un trabajo, implica que decisiones que has tomado vos con tu equipo también han sido las correctas, los resultados te están acompañando. ¿Qué pasó este fin de semana con esta fecha doble en la cual finalmente te quedaste con el campeonato de invierno, que lo tenías ahí, pero la muñequeaste, la manejaste? Bueno, fuimos el viernes al cartódromo de Buenos Aires, fue un fin de semana complicado, estuvimos probando varias cosas los días de prueba, viendo distintas configuraciones y bueno, llegó el sábado, el día de la carrera y estuvimos ahí peleando a la punta, pero bueno, tampoco me convenía arriesgarme. Arriesgarte mucho. Claro, ir al toque porque no era necesario sabiendo que llegando iba a ser campeón. A veces no hay que arriesgar tanto sabiendo que solo llegando, viste cómo son las carreras. Sí, por supuesto, cualquier cosa puede pasar, un toque te puede dejar afuera. Un toque te puede dejar con las manos vacías. Pero bueno, pero hay que manejar toda esa presión porque imagino que sabiendo eso, que arrancabas, sabiendo que con llegar nada más te quedabas con el título, lo cual implica también el desafío de esta gran carrera que vas a hacer, ya tenés tu lugar asegurado, dentro de unos días en Formosa, que esa carrera va a ser importante, ¿por qué? Porque te proporciona el ticket al Mundial en Portugal. Al que gana nada más. Claro. Al que gana la carrera. En realidad esa carrera te da puntos, clasificación y finales, son tres finales, y te da puntos para, o sea, el que más tiene puntos es el que gana el cupo. No, pero básicamente sí, va a ser, yo creo que el ganador y bueno, andar ahí y adelante. Segundo, tercero, más de eso no. Ya si salís cuarto o quinto, ya no creo que sea el que más puntaje tenga. Claro. Bueno, así que ahora los cañones, enfocado a esto, ¿cuándo va a ser esta carrera? Esta carrera es el 7, 8 y 9 de octubre, ahora en Formosa. Así que bueno, el martes o miércoles ya estaremos allá probando y bueno, conociendo el circuito porque es algo nuevo. Bueno, eso es una diferencia porque en todos los circuitos o en el circuito de Rotax, los dos o tres circuitos que ustedes usualmente corren, ya los conocés. Sí, sí. No varía mucho el dibujo. Sí, esos circuitos a veces lo que cambia es el trazado, pero bueno, las curas son muy parecidas y a veces con los cambios de circuito te cambia el grid del auto y bueno. Lo tenés que adaptar. Lo tenés que adaptar, sí. Claro. Así que bueno, está todo el equipo preparado para el viaje a Formosa y se van a Italia también, ¿no? Sí. Más allá de todo esto, se van a Italia. Sí. ¿Hacer qué? Después de Formosa tenemos una carrera que es la Rock Cup en Italia, en un circuito que se llama Show Guarda Karting, que está ahí en la zona de Lonato, la verdad, muy lindo circuito. Ya lo estuve viendo. Ya tenés ahí. Ahí va sí o sí. Sí, sí, sí. Ahí va sí o sí. ¿Y qué es? Es muy diferente a lo que estás acostumbrado, cambian algunas cuestiones. Sí, es muy distinto el chasis el mismo, pero bueno, cambia el motor, cambia la goma, también, bueno, a otro equipo, está todo allá, bueno, va a haber que hablar en otro idioma, bueno, no sé cómo nos manejaremos con eso, acaba de ser complicado. Más que nada, hablar con el jefe de equipo, ir probando las distintas configuraciones. ¿Y cómo llegó esa oportunidad, la chance de hacer esto? Esa oportunidad llegó, bueno, porque mi jefe de equipo de acá, Martín Acosta, bueno, nos dio la oportunidad de ir a Italia y que él ya tiene contactos ahí y va siempre y bueno, la verdad que gracias a él vamos a poder ir a esa oportunidad. Bueno, ya tenés, venís transitando un año espectacular, con dos campeonatos, el de otoño, el de invierno, ¿hay alguno más después de Formosa y eventualmente este mundial en Portugal? No, va, por ahora no, así que bueno, vamos a ver qué hacemos el año que viene, que todavía no lo tenemos decidido, pero... Cambias de categoría, ¿no? Sí. Eventualmente si seguís dentro de esto... Si siga un karting, pasaríamos a la senior, que es la que ya corría en el argentino, así que bueno, y si no después no sé qué otras opciones, la iremos analizando y viendo acorde a la situación. Claro. ¿Qué cambia eventualmente pasar a la senior? ¿Cambia el chasis, el motor, el qué? Cambia el motor y bueno, más que nada los pilotos, los otros contrincantes, que son más grandes y bueno, con mucha más experiencia, yo ya si paso a la senior voy a ser uno de los más chicos, pero bueno, todo se aprende. Derecho de piso, no te vas a sentir tan capanga como te sentís ahora, ¿no? En esta, con tus compañeros, digo que ya se conocen entre todos, básicamente es así, se conocen y bueno, más o menos conocés la maña de uno, lo conocés, lo que puede hacer uno, lo que puede dar el otro. Sí, exactamente, cuando ya sabés con quién correr, ya sabés qué va a hacer, cómo va a alargar, si te va a frenar en la alargada, si no, todo eso cambia piloto, perdón, todo eso en los pilotos cambia y cada uno tiene distintas estrategias a la hora de correr. Y cómo manejaste esa última carrera, esa última final, sabiendo que estaba todo ahí y cómo manejaste la cabeza, para que no vaya la cabeza más rápido que el auto. Y bueno, esa última final, bueno, tuve que pelear con el que estaba pidiendo el campeonato y bueno, más que nada tuve cuidado con él porque no había las intenciones de que capaz iba a querer ser un poco más sucio conmigo o iba a ser más áspero y bueno, eso me lo vi venir y tuve más precaución con él que con todo el resto, pero bueno, por suerte se dio bien y pude llegar tranquilo y bueno, consagrarnos campeones. ¿Áspero por qué? ¿Por toque o por ir muy así al roce dentro de lo que permite una carrera o vos decís áspero por ir un poco más? No, dentro de lo que permite la carrera yo creo que tampoco tenía intenciones de tirar más fuera, pero bueno, a veces el automovilismo es medio sucio y hay que tener cuidado con eso y bueno, ver cómo se da la carrera. Bueno, felicitaciones, ¿sí? Campeón, ¿el trofeo? El trofeo me lo van a dar en Formosa. Ah, te lo van a dar en Formosa, ahí, todavía no lo tenés. Sí, sí, ya averigüé porque obviamente lo quiero. Por supuesto. Porque no me lo dieron todavía y bueno, así que sí, pregunté y me lo van a dar en Formosa. ¿Cómo está la vitrina? La vitrina está bien, está bien. ¿Sí? ¿Hay lugar todavía o hay que agrandar? Hay lugar, hay lugar, hay lugar. Porque son grandes, si no recuerdo la otra vez que viniste con el trofeo, era grande. Sí, sí. El que trajiste acá. El del campeonato espero que sea lindo también. Y sí, y aparte con el pasaje a Portugal también, con todo eso, ¿no? Sí, va, esperemos. Y bueno, soñar no cuesta nada, y estás ahí nomás. Te ganaste hasta ahora, te viniste concretando todas las cuestiones. Así que venís haciendo las cosas muy bien. Ya estar en Formosa es un logro. Aparte, tu doble campeonato habla muchísimo. Y dice muchísimo de tus condiciones y de este año, de un trabajo que, bueno, evidentemente, como dije al principio, tiene sus frutos y las decisiones han sido las correctas. Ahora también depende de vos en la pista de Formosa. Así que, éxitos. Con eso te vamos a seguir, ¿eh? Bueno, sí, esperemos andar bien. Vamos a estar allá con mi papá, con Milo, bueno, que también es un amigo de ahí, que siempre nos ayuda. También el Indio García, bueno, con todo el equipo que siempre trabajamos juntos. Con Martín, con mi mecánico Maxi. Así que, bueno, con todo ello que... Y con los sponsors. Obviamente. ¿Eh? Con... ¿Qué son? Yomel, Mecano Banadero, Saborearte, Aguapab, Rualfer, Gustavo Mato, todos los que siempre me dan una mano. Nutribon también. Bien. La verdad que sin ellos... ¿Te da el alimento Nutribon? Sí. ¿Sí? Bien, bien. Si alguien quiere, alimento para perros. Está bien. Bueno, ¿y cómo vive... Acá tenemos al doctor, al padre, al doctor Batarica que está... ¿Cómo vive la familia? Bien, bien. Sobre todo en esta etapa, ahora que venís ya de definición en definición y cosas importantes y títulos, ya no es solo la carrera, un domingo, es eso, es definiciones y... ¿Cómo lo viven ellos? No le voy a preguntar eso porque no me van a contestar. No, mi papá no te va a contestar, pero la última carrera que no pudo ir, te digo que sufrió bastante y estuvo bastante nervioso. No pudo ir. Bastante nervioso ahí, llamando siempre, cómo va, cómo va el chasis, cómo estamos. Acostumbrado a estar, porque te acompaña siempre también. Siempre está, una vez que no esté. Exactamente. Bueno, anduvo muy bien el nene, así que se puede quedar tranquilo el doctor. Éxitos y felicitaciones por este nuevo logro y a por más, claramente. Felicitaciones, Santi. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a todos los que están viendo, a toda mi familia, a mi abuela, a mi tía y a todos los que están viendo. Un fuerte abrazo a Pichi también. Ajá. Te decía antes de entrar a la nota, tenés solucionado el tema de las faltas. Sí, sí. Con el director de la escuela técnica. Está todo arreglado. Cualquier cosa, decí que me llame. Gracias por venir. Gracias.